Luis Vargas Luis Vargas Tu nombre me reservó Ya no soy el campeón Y quizá nunca lo fui Ese disparate Solo yo me lo querí Ya no soy el campeón Y quizá nunca lo fui Tanto que yo te quería Tanto que te defendí Ya no soy el campeón Y quizá nunca lo fui Esos golpes que me diste Con el pecho recibí Ya no soy el campeón Y quizá nunca lo fui Levanten todas sus copas Pegan a brindar por ti Te duele el alma La grasa humana Y el género Sufriendo Después de unos largos años Volví te encontrar Y fuiste Y fuiste Y me hiciste creer En el amor Para después Traicionarme Y dejarme Con frío Mientras se ahoga Mientras se ahoga Mientras se ahoga Mi alma Con este vacío Y hoy Ya no soy el campeón Que mil batallas libro Esa mujer Esa mujer me ha quitado El cinturón A traición Y solo por mi discreción Su nombre me reservó Ya no soy el campeón Y quizá nunca lo fui Ese disparate Solo yo me lo creí Ya no soy el campeón Y quizá nunca lo fui Me quitaron el invito Me quitaron lo que fui Ya no soy el campeón Y quizá nunca lo fui Nunca nadie me humillaba Me quitaron lo que fui Ya no soy el campeón Y quizá nunca lo fui Ya no soy el campeón Tuve que darte con ti Así ganó cualquiera La traición Deseo que lo disfruten Nos vemos en la otra vida Traicionera Un amor que mata Me ha enredado En sus redes Y por más que me quiero salir Mi corazón no puede A beber Que plata es lo que hay Un amor que mata Me ha enredado En sus redes Y por más que me quiero salir Mi corazón no puede Es un sentimiento traicionero Que me da paz Y al mismo tiempo Me da miedo Cuando digo que me voy a ir Es cuando más me entrego Con el veneno de tu amor Y con el mismo altidoto Envenename de nuevo Envenename Con el venenito que tú tienes Envenename mi amor Envenename de nuevo Envenename 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 Tú eres la que sabe De mi vida Envenename Eres mi veneno Y yo se estoy tirando Eres mi veneno Y yo se estoy tirando Eres mi veneno Y yo se estoy tirando Eres mi veneno Y chocolate dice Es un sentimiento traicionero Que me da paz Que me da paz Y al mismo tiempo Me da miedo Cuando digo que me voy a ir Es cuando más me entrego Envenename Con el veneno de tu amor Y con el mismo altidoto Envenename de nuevo Envenename Con el veneno Con el veneno Que tú tienes Envenename Mi amor Envenename Envenename De nuevo Eres mi veneno Y yo se estoy tirando 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 Para del género Luis Barcas Y el chacal Sentimiento Hoy salí como loco A buscarme la vida Buscando alcohol Para curar las heridas No sé nada de ti Pasan los días y los días Salí con mi guitarra Y tu fotografía Con todo tu beso En una alcancía Y necesito de ti Para esta cama vacía Y tú jugando Porque conmigo Te la pasas jugando Porque me tumbas Cuando me estoy levantando Es que lo tuyo Es un amor De contrabando Me duele tanto amarte así Malvada Porque le tronchan la intención Al sentimiento Quiero quererte Y tú no dejas que te quieras Vives abusando De todo lo que siento Me duele tanto amarte así Democidad Que hombre que hoy se está muriendo Que es muy tarde Para una retirada Es que te he dado todo Y tú no me has dado nada Muchín mi amor Un chinchín mi amor Luis Vaca en la casa Y Chacal en el mohío Dame mamá Juana Mavi, mamá Juana Para la República Dominicana Amor Alcover produciendo Y chocolate vendiendo Me cambiaste los besos Por quitarte la ropa Y yo muerto por ti Por hacerte mi esposa Quiero todo de ti Pa' entender Dame otra copa Jugando Porque conmigo Te la pasas jugando Siempre me tumbas Cuando me estoy levantando Porque lo tuyo Es un amor de contrabando Me duele tanto amarte así Porque el entroncho Es la ilusión al sentimiento Quiero quererte Y tú no dejas que te quieras Vives abusando De todo lo que tienes Me duele tanto amarte así Es más pedaz De hombre que hoy se está muriendo Siga muy tarde Para una necesidad Es que te he dado todo Y tú no me has dado nada Hoy se bebe Hoy me voy pa' tu almohado Hoy se bebe Tráigame otra botella Hoy se bebe Que quiero emborracharme Para olvidarme de ella De ella Hoy se bebe De Risa Gerteman Sí Hoy se bebe With Vaca y Rey Supremo Vamos a beber ya acá Hoy se bebe Yo en tu nombre Te juro que es verdad Mala mujer que es verdad Mala mujer que es verdad Cuídese compadre Rafa y sonido O sea acá La mujer que no quiere la beber Se acuesta con un jeep Y es mentira La mujer que no quiere la beber Se acuesta con un jeep En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir Y yo no sé por qué será No sé por qué será Yo no sé por qué será No sé por qué será Dios mío, Libra, metí una vez 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 Ya Hay que tener cuidado ahora La mujer cuando quiere al hombre lo espera como el Vidal Eso no es mentira, no La mujer cuando quiere al hombre lo espera como el Vidal Y cuando no lo quiere se pone un pantalón Y se acuesta boca abajo y se inventa ningún dolor Yo no sé por qué será, no sé por qué será Yo no sé por qué será, no sé por qué será Dios mío, líbrame de una de ellas ¡Líbrame de esos pájaros buenos! ¡Oye! ¡Esto va! ¡Para mi hijo, Fortunita! ¡El desdichado! ¡Eso me lo dijo Sancho Panza! ¡A mucha honra! ¡Chocolate! ¡Salúdame el hombre de la vara! ¡La persona! ¡Con su discurso! Franklin Abreu ¡Salúdame el cofe y el pichón! ¡Y amargo el chupador! ¡Que dice Ludi Tavares ¡Que no se meta en nadie! ¡Engállate, Starles! ¡Que no se meta en nadie! ¡Engállate, Starles! No sé por qué será, no sé por qué será Dios mío, líbrame, dime una de ellas Estoy buscando de días en tiempo, un área que ella sembra, redonda Estoy buscando de días en tiempo, un área que ella sembra Porque gallina vieja, del caldo muy espeso Porque gallina vieja, del caldo muy espeso Yo no sé por qué será, con todo y todo respeto Yo no sé por qué será, que a mí me hacen eso Ustedes son malas pero buenas, no malas pero buenas Ustedes son malas pero buenas Tomas a la perruina, pica, sabrosa Así decía Dios me de días Y en la noche, a llorar con su cosita Y las mujeres comprando jeans, como digo No sé, anima No sé, anima Soy, ¡suscríbete! La leyenda Si salgo quiero volver para seguir la paranda Porque yo sé que este mundo está a punto de terminar Y eso claro se ve Yo vivo mi vida loca y junto con mi mujer que me acompaña a ver Porque ella es linda y coqueta Y muy buena en la cama Porque ella es linda y coqueta Y muy buena en la cama Me gustan sus travesuras Cuando estamos de paranda Me gustan sus travesuras Cuando estamos de paranda Que critiquen, que murmuren, que me acaben Que me despidas en todo Esta vida que yo llevo Me la gozaré a mi modo Yo fui bueno, pacifista, buen amigo, buen hermano y buen padre Y de nada me sirvió Y mis padres ya no están Para que digan quién soy Y es mentira Y es mentira ¿Qué? Chocolate Vamos a gastar esta vida, hijo mío Como nos queda gana Y mierda para todo el mundo Porque yo sé que este mundo está a punto de terminar Y eso claro se ve Y eso claro se ve Yo sigo la vida loca Y junto con mi mujer Que me acompaña a beber Porque ella es linda y coqueta Y muy buena en la cama Porque ella es linda y coqueta Y muy buena en la cama Me gustan sus travesuras Cuando estamos de paranda Me gustan sus travesuras Cuando estamos de paranda Y muy buena en la cama Once Upon a Time En Cabarete Luis Vargas La grasa humana del género ¿Con quién? El vaquero Esa gringa que estuve ahí Yo me la voy a llevar Me voy a dar una sola charla De seguro me va a poner Y hace rato estoy mirando La gringa que está sentada Y hace rato estoy mirando La gringa que está sentada Se ha pagado un par de boteñas Y nadie nada a la bailar Se ha pagado un par de boteñas Y nadie nada a la bailar Pero que ringa más linda Esa que yo quiero Pa' que a mí me pague Todo lo que yo debo Esa gringa que está ahí Me la voy a acercar Y le voy a decir Mami I wanna dance Malo Esa gringa que estuve ahí Yo me la voy a llevar ahí Me voy a dar una sola charla De seguro me va a poner a viajar Esa gringa que estuve ahí Yo me la voy a llevar ahí Me voy a dar una sola charla De seguro me va a poner a viajar Oye El cantante de los traperos Vaqueo Luis Valga El rey supremo Chichi Agüe Los angipanquis de la bachata Esa gringa que estuve ahí Yo me la voy a llevar ahí Me voy a dar una sola charla De seguro me va a poner a viajar Esa gringa que estuve ahí Yo me la voy a llevar ahí Me voy a dar una sola charla De seguro me va a poner a viajar Todos la ven como un padre Y es verdad que está feita Pero cuando ella me saque esa visa La voy a ver muy bonita Cuando yo me bote en ese avión Tendrán que hacer salud Tendrán que hacer salud Porque me he matado de un junto Que me tira ese macuto Ay, hombre Esa gringa que estuve ahí Yo me la voy a llevar ahí Me voy a dar una sola charla De seguro me va a poner a viajar De seguro me va a poner a viajar Esa gringa que estuve ahí Yo me la voy a llevar ahí Me voy a dar una sola charla De seguro me va a poner a viajar Entonces, vaquero ¿Quién se queda con la gringa? ¿Tú o yo? Tú ¿Yo? Sí ¿Ah? Porque ahí Yo me voy a dar una sola charla Yo me voy a dar una sola charla Yo me voy a dar una sola charla Yo me voy a dar una 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 charla No espargas Descoordinada y con los pies trastabillados Sin darme cuenta tu casa fui a parar Porque el alcohol que consumí por las heridas Era evidente que no sabía lo que hacía Porque el alcohol que consumí por las heridas Era evidente que no sabía lo que hacía Mas sin embargo de ti no encontré un apoyo Una vez más en mi cara te burlabas No te dio pena mirar como suplicaba Este borracho que a su hembra seguía amando No te dio pena mirar como suplicaba Este borracho que a su hembra seguía amando Por la crueldad que me trataste aquella noche La reflexión debió llegar después del humo Y empecé a valorarme como hombre Y hoy que te veo la que da pena eres tú Y empecé a valorarme como hombre Y hoy que te veo la que da pena eres tú Ahora ya no tiene caro mi casa donde viví Ya no te quiero perdiste lo que te di Ahora ya no tiene caro mi casa donde viví Ya no tiene ni un centavo lo gastaste por ahí Ahora ya no tiene caro mi casa donde vivir Ya no brillas como antes que pena me da por ti Ahora ya no tiene caro mi casa donde vivir Tus amigos se te fueron ahora se burlan de ti Qué pena me da por ti Pensaste que Eso que te llevaste Era mucho Chocolate Y es mentira Por la crueldad que me trataste aquella noche La reflexión debió llegar después del humo Y empecé a valorarme como hombre Y hoy que te veo la que da pena eres tú Y hoy que te veo la que da pena eres tú Ahora ya no tiene caro mi casa donde vivir Ya no te quiero perdiste lo que te di Ahora ya no tiene caro mi casa donde vivir Ya no tiene ni un centavo lo gastaste por ahí Ahora ya no tiene caro mi casa donde vivir Ya no brillas como antes que pena me da por ti Ahora ya no tiene caro mi casa donde vivir Perdiste el carro la casa y me perdiste a mi Te quedaste sin nada Ludi Tavares Luis Vargas De regreso Rompiendo La grasa humana Luis Vargas Luis Vargas Luis Vargas Luis Vargas Tú tienes la culpa de que yo te quiera Tú tienes la culpa de que yo esté así Tan enamorado que no me conozco Si con otras hembras que tuve yo nunca fui así Si con otras hembras que tuve yo nunca fui así Tú tienes la culpa, lo digo a la buena Porque tú me gustas, porque tú me llenas Y cuando te veo no quiero dejarte Metido en tu cuerpo bonito yo quiero quedarme Metido en tu cuerpo bonito yo quiero quedarme Porque no hay nada más bonito Que despertar entre tus brazos Y enseguida que te veo Se me dispara el corazón Cuando veo tus ojitos Se me dispara el corazón Cuando te veo caminar Se me dispara el corazón Cuando veo tus antecidas Se me dispara el corazón Yo te los quiero quitar Se me dispara el corazón Yo no me puedo aguantar Se me dispara el corazón Porque no me quiero apiar Que me dispara el corazón ¡Ay! ¡Abueno, que así, mami! ¡Sí! ¡No disparas! Es que ya tiene cocodos Esclavo, genio Chocolate, sí o no Porque no hay cosa más bonita Que despertaré en tus brazos Y enseguida que te veo Se me dispara el corazón Se me dispara el corazón Cuando veo tus ojitos Se me dispara el corazón Cuando te veo caminar Se me dispara el corazón Cuando veo tu pantecita Se me dispara el corazón Yo te lo quiero quitar Se me dispara el corazón Yo no me puedo aguantar Se te dispara el corazón Y me vuelvo a encaramar Se te dispara el corazón Eres una tentación Se te dispara el corazón Porque tú eres la que quiero Tú eres la que extraño Tú eres la mujer que siempre he deseado Tú eres la que quiero Tú eres la que amo Y si te me pierdes yo salgo a buscarte Si tú me dices mi amor Yo quiero volver contigo Si tú me dices mi amor Yo quiero volver contigo Te lo juro corazón Te muero por tu cariño Yo te juro que este macho Se muere por tu cariño Hace tiempo que esperaba De verte juntito a mí Hace tiempo que esperaba De verte juntito a mí Porque tú me tienes loco Desde que te conocí Porque tú me tienes loco Desde que te conocí Tú me tienes loco Loco como perro Tú me tienes loco Loco, loco, loco Tú me tienes loco Loco como perro Tú me tienes loco Loco, loco, loco Ese truco que tú tienes Y tu manera de amar Es el truco que tú tienes Y tu manera de amar Es lo que me tiene loco Y no te puedo olvidar Es lo que me tiene loco Y no te puedo olvidar Eres linda, yo lo sé Con tu tira igual belleza Eres linda, yo lo sé Con tu tira igual belleza De las flores del jardín Para mí eres la más bella De las flores del jardín Para mí eres la más bella Por eso te pido amor Que no te olvides de mí Por eso te pido amor Que no te olvides de mí Porque sabes que te quiero Y sin ti no sé vivir Porque sabes que sin ti Yo soy un perro mío Tú me tienes loco Loco como perro Tú me tienes loco Loco, loco, loco Tú me tienes loco Loco como perro Tú me tienes loco Loco, loco, loco Es el truco que tú tienes Y tu manera de amar Es el truco que tú tienes Y tu manera de amar Es lo que me tiene loco Y no te puedo olvidar Es lo que me tiene loco Y no te puedo olvidar Enfensar El hermano Danny De Plaza Danny Ese mismo Echa Jorjito Treinta años de amistad Te quiero hermano Te quiero hermano Sin salvación Me encuentro solo con mi guitarra Otra canción Que me traiciona porque no me sana Tu dulce olor Que me recuerda que existe el karma Tienes el control De hacer conmigo lo que te da la gana Esta tormenta Que me atrapa En la perdición Maldito dolor Se apoderan de mi mente Y mi cuerpo No hay un juda, un remedio No existe otro Que pueda calmar todo mi sufrimiento Mi medicamento Son dos copas de rock Que me emborrachan Al no poder tenerte conmigo No existe un actor Que pueda calmar todo mi sufrimiento Mi medicamento Mi medicamento Son dos copas de rock Mi medicamento Son dos copas de rock Son dos copas de rock No importa No importa la marca Mientras más malo O mejor Porque el hombre amargado Bebe lo que sea Solo necesita un motivo Para beber Interpretando la gran alcoba El cirujano Dice chocolate Me gustaría imaginarme Que todavía me extrañas Y me amas Me gustaría tenerte Desnudita en mi cama Y comerte Tu dulce olor Que me recuerda Que existe el karma Tienes el control De hacer conmigo Lo que te da la gana Esta tormenta Que me atrapa En la perdición Maldito dolor Se ha apoderado De mi mente Y mi cuerpo No hay un modo Un remedio No existe un actor Que pueda calmar todo mi sufrimiento Mi medicamento Son dos copas de ron Que me emborrachan Al no poder tenerte conmigo No existe un actor Que pueda calmar todo mi sufrimiento Mi medicamento Son dos copas de ron Mi medicamento Son dos copas de ron 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 Nunca te me pierdes cuando quiero amarte Porque con esa sinceridad no voy a poder jamás escapar Cuando me hablas tan dulce sensual jamás en tu vida te podré olvidar Con esa belleza tan natural no existe manera que te deje de amar Con esa belleza tan natural no existe manera para dejarte de amar Porque tú nunca te me escondes, tú siempre estás ahí Si salgo a buscarte en tu casa, tú siempre estás ahí Porque siempre que te llamo, tú siempre estás ahí Tú eres la mujer sin acera, tú siempre estás ahí Tú eres lo que yo quería, tú siempre estás ahí Cuando sale pa'l salón, tú siempre estás ahí Cuando voy a tu trabajo, tú siempre estás ahí Si voy donde tu mamá, tú siempre estás ahí Es que nunca te me pierdes, tú siempre estás ahí Y me da felicidad, tú siempre estás ahí Y cuando va a salir me llama por teléfono y me dice Papi, voy a estar ahí Y a ti Y a ti Y a ti Te llamo Porque con esa sinceridad no voy a poder jamás escapar Cuando me hablas tan dulce y sexual Jamás esta vida te podría olvidar Y con tu belleza tan natural Es imposible dejarte de amar Y con tu belleza tan natural Es imposible dejarte de amar Porque cuando voy a buscar Porque cuando voy a buscarte Siempre está ahí Nunca sale de tu casa Siempre está ahí Si va donde tu mamá Siempre está ahí Si te llamo por teléfono Siempre está ahí Si voy a la universidad Siempre está ahí Si voy donde tu mamá Siempre está ahí Donde quiera que te busco Siempre está ahí Donde quiera que tu vayas Siempre está ahí Sales como una amiga Siempre está ahí Donde quiera que te metas Siempre está ahí Porque tu eres el fantasma como aquella que tenía Que los fines de semana ella siempre se perdía Pero tu eres diferente, quiero que Dios te bendiga Porque tu eres la mujer que vino a alegrar mi vida Porque tu eres la mujer que le das luz a mi vida ¡Ay, mami! Que Dios te bendiga, mi amor Yo nunca salía perdiendo en mis batallas de amores Siempre encontraba la forma de vencer mis temores Siempre encontraba la forma de vencer mis temores Pero hoy caía abatido y muy mal herido ¡Ay, mami! A este campeón me quitaría el invito ¡Ay, ya no soy el campeón que mil batallas libró! Esa mujer me ha quitado el cinturón Es traición Y solo por mi discreción Tu nombre me ha quitado el cinturón Tu nombre me reservó Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Ese disparate solo yo me lo creí Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Tanto que yo te quería, tanto que te defendí Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Esos golpes que me diste con el pecho recibí Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Levanten todas sus copas, vengan a brindar por mí Después de unos largos años volví y te encontré Me reconozco como una mala Y fuiste digna rival y me hiciste creer en el amor Para después traicionarme y dejarme con frío Con frío Mientras se ahoga mi alma con este vacío Y hoy Ya no soy el campeón que mil batallas libró Esa mujer me ha quitado el cinturón a traición Y solo por mi discreción Tu nombre me reservó Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Ese disparate solo yo me lo creí Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Me quitaron el invito, me quitaron lo que fui Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Nunca nadie me humillaba, me quitaron lo que fui Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Ya no soy el campeón, tuve que dártelo a ti Así ganó cualquiera a traición Deseo que lo disfruten Nos vemos en la otra vida Traicionero